Tu sea el mocam lipe, mo barma lipe Tu sea el mismo, le mota tipe Manga mate, coche de espaleme te soma Oye de ti, te di como, que me te veras De na ja lina Tu sea el mocam lipe, mo barma lipe Tu sea el mismo, le mota tipe Manga mate, coche de espaleme te soma Oye de ti, te di como, que me te veras De na ja lina Estudio Andrés Manga mate, coche de espaleme te soma Manga mate, coche de espaleme te soma Tu sea el mocam lipe, mo barma lipe Tu sea el mismo, le mota tipe Manga mate, coche de espaleme te soma Oye de ti, te di como, que me te veras De na ja lina Tu sea el mocam lipe, mo barma lipe Tu sea el mocam lipe, mo barma lipe Tu sea el mismo, le mota tipe Manga mate, coche de espaleme te soma Oye de ti, te di como, que me te veras De na ja lina Manga mate, coche de espaleme te soma Manga mate, coche de espaleme te soma Tu sea el mocam lipe, mo barma lipe Tu sea el mismo, le mota tipe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!